No es la primera vez que una mujer a mi Me ha traicionado Pero es que esta vez, habiendo tanto amor Se ha fracasado Esa mujer a mi, me hizo convencer Que era buena Y a la primera vez que otro el mundo ofreció Se le ha entregado ¿Cómo es posible que esto a mi me haya pasado? Después de todo lo que yo a ti te he amado No eres buena, eres una prisionera Por la avaricia, tú te enredas con cualquiera No me parece legal Que esto me lo hagas a mí No sé qué te pudo pasar Más, yo no sé perdonar No, no me parece legal Que esto me lo hagas a mí Amor, todo te lo di Y ahora me haces sufrir Buscaré quien me maraville Buscaré quien me dé cariño Hallaré quien me dé su amor Y me acepte así como soy Buscaré quien me maraville Buscaré quien me dé cariño Buscaré alguien que me dé su amor Hallaré quien me dé su amor Que me acepte así como soy Buscaré quien me maraville Buscaré quien me dé cariño Buscaré quien me dé cariño Estoy seguro que la encontraré Hallaré quien me dé su amor Quien me comprenda Que me acepte así como soy Que me dé cariño A mucha gente ¿Dónde está el tramando? Hey, 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 hey ¡Hey! 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 Joraste con el codo lo que escribiste con la mano ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creía? Joraste con el codo lo que escribiste con la mano En las cosas del amor yo siempre perdería Joraste con el codo lo que escribiste con la mano Los tengo escondidos en las profundidades del mar Joraste con el codo lo que escribiste con la mano No te deportaste conmigo, negrita muy mal ¡Bus! Música ¡Gracias!